Pero también pasaron algunas muy tristes y de lo emocional llenas de dolor. El momento en que Alfredo sufría un ACV fue una de las situaciones más duras que nos tocó atravesar. Gracias a Dios, él salió adelante, lo disfrutamos muchísimo hasta hoy. Por eso, porque cumpliando en su carrera, con ustedes tanto llevo la carrera larguísima, pero con el lucho hemos estado siempre siguiéndolo y había un momento que nos trajo, nos llevó él a nosotros, nunca nos dejó. Muchas gracias, hermano. Gracias.